En el seminario de hoy lo que voy a estar comentando es que estamos haciendo en Jujuy, en el norte, con respecto a la temática del litio, contarles cómo se creó y la actualidad de este centro que es nuevo en Argentina, un centro de triple dependencia que está formado por el CONICET, la Universidad de Jujuy y el gobierno de la provincia de Jujuy. Justamente, ¿cómo fue la creación? ¿Cómo trabaja este instituto? Es algo que viene de hace más o menos unos 6 o 7 años, cerca del 2011, donde se empezó a gestar la idea de la importancia del litio en todo el sur del continente, fundamentalmente en el norte de Argentina, en el sur de Bolivia y en el norte de Chile. Entonces, lo que se quiso hacer desde el gobierno nacional es tener un poco de presencia en cuanto a la ciencia y técnica de todo lo relacionado con la cadena de producción del litio. ¿Y el tema específico de investigación que usted está trabajando? Por ahora tenemos tres grandes líneas de investigación en el centro. Una es de extracción de litio desde los salares, con técnicas convencionales y no convencionales. Otra de las líneas de investigación es la recuperación de litio, tanto de roca dura como de las baterías en desuso, reciclado de baterías y componentes electrónicos. Y la línea en la cual estoy yo focalizado es el estudio de nuevos materiales para baterías de próxima generación de litio. No las litio-ión comunes, las que tenemos todos en el bolsillo, sino baterías avanzadas de litio, litio azufre y litio oxígeno. Nos mencionaba recién la importancia de la creación de instituto por la temática que trata, justamente porque es importante entonces un centro específico de investigación sobre el litio. Es importante para entender los procesos y poder darle un valor agregado y tener un cierto grado de soberanía en cuanto a los recursos que disponemos en el país.